¡Hola bestias pardas! Os traigo un vídeo donde le damos el repaso a las últimas novedades y noticias de Jurassic World Alliance Así que si estás enganchadísimo a este juego y te quieres enterar de todo lo que va a venir y de las nuevas novedades Quédate a ver este pedazo de vídeo ¡MÚSICA! Y comenzamos con cambios en las recompensas de las alianzas Al finalizar todas las misiones, al final de semana, en vuestra alianza os tendréis en las incubadoras de exploración ADN de Sarcosuchus, Litronas, Purusaurus, Megalosaurus y Diplodocus Dependiendo el rango de incubadora que consigáis, os tendréis un máximo de ADN Y en las incubadoras de defensa, os tendremos ADN de Iguanodon, Aeneasaurus, Perontosaurus, Triceratops y Pachycephalosaurus Así que tanto Pachycephalosaurus como Diplodocus son muy, muy necesarios Seguimos con la nueva mecánica de pruebas que nos van haciendo un reto a lo largo de la semana y cada vez más difícil Pues esta semana tenemos reto de aislamiento La semana pasada tuvimos, que tenéis aquí arriba el vídeo, los retos de stunear, de aturdimiento Y esta semana son de aislamiento Por lo que solo nos van a pedir criaturas con la habilidad de impedir que el rival se intercambie ¿Qué criaturas son esas? Pues podemos utilizar, por ejemplo, el Sarcorisis Que también lo podemos utilizar por el aturdimiento, pues esta semana lo podemos utilizar también porque tiene Inmovilizar Y además, ya que es un posible candidato para utilizar También deciros que esta semana lo tenemos en el evento semanal Donde va a aparecer uno de sus componentes que es el Sarcosucus Que si no lo tenéis, pues es vital para hacer el Sarcorisis Así que empalmo directamente, ya que he dicho Sarcosucus Con todos los dinosaurios de la semana Empezando con los comunes Con los dinosaurios comunes los vamos a tener de lunes a miércoles 36 intentos para hacernos con 4 de ellos Que van a ser Dimorfodon, Litronac, Purusaurus generación 2 y Sarcosucus Ya he dicho que el Sarcosucus viene muy bien si no lo tenéis para hacer un gran híbrido El Sarcorisis, que os va a venir fenomenal para superar el reto de la semana de prueba de aislamiento Pero los mejores dinosaurios comunes de esta semana serían el Purusaurus generación 2 y el Litronax Los dos a nivel 5 forman el Purrolit Un híbrido raro que, bueno, ahí está Pero que nos abre la puerta a crear el híbrido único Grifolit Para ello necesitamos el Purrolit a nivel 20 Y el Grifosufu, que es el cocodrilo épico Que lo vamos a tener el fin de semana a nivel 20 Así que esta semana entera podemos construir el Grifolit para el que no lo tenga Y ahora nos vamos a miércoles, jueves y viernes con 18 intentos y 3 dinosaurios raros Tenemos el Megalosaurus, el Escaponnatus y el Purusaurus De los 3 yo me centraría en el Purusaurus Ya que nos da su hibridación Purutaurus Para construir el Purutaurus necesitamos pues ADN de Carnotaurus a nivel 10 Y Purusaurus a nivel 10 Y el Purutaurus está muy bien Pero después nos da un híbrido mucho mejor Un híbrido legendario que sería el Carnotarcus El cual os va a venir muy bien Tanto para PvP como PvE Con este dinosaurio, con este híbrido Podéis reventar los asaltos Master de niveles 30 Y llegamos a sábado y domingo con el fin de semana épico 9 intentos para 3 criaturas épicas Tenemos el Darwinopterus, el Diplodocus y el Grifosucus Ya he dicho que el Grifosucus viene muy bien para juntarlo con el Purrolith Que lo podemos crear esta semana Y crear el Grifolith Pero se lleva la palma el Diplodocus Pues tenemos el Diplodocus Que además de ser exclusivo de eventos que no lo podemos encontrar salvaje Pues nos proporciona a nivel 20 junto al híbrido con la Burjania Un híbrido Tirano, de Tier Tirano El Gemini Titán Un pedazo de tanque muy utilizado en PvP Que con esto revientas Que a nivel 30 Pues tiene una salud de 7293 Un daño de 1701 Y una velocidad de 110 Con unas habilidades muy envidiables Tiene impacto anulador Que anula cualquier efecto positivo El golpe de deceleración Que hace daño por 2 Y resta un 50% durante 2 turnos la velocidad Al rival Además que atraviesa Cualquier habilidad de camuflaje y armadura Y se añade un escudo Es brutal Tiene distracción instantánea Y además es inmune a todos los efectos negativos Y ahora vamos con el repaso a los asaltos de la semana Que esta semana es bastante entretenida Porque además de tener un mínimo de 2 asaltos diarios Con sus cápsulas de aroma o de incubadoras Tenemos también estas nuevas pruebas de retos Que nos proporcionan a lo largo de la semana Y que cada día se va dificultando la dificultad Dificultando la dificultad Por Dios Pues esta semana tenemos el reto Que ya lo he dicho al principio del vídeo Reto de inmovilizar Que se prohíbe el intercambio Así que ya podéis estar potenciando Estas criaturas, estos híbridos que tenéis Con la habilidad de inmovilizar Que os va a venir muy bien Para superar sobre todo el fin de semana El reto final Así que nos vamos directos al miércoles Donde tendremos un asalto De fichas de potenciadores Ya sabéis que estas fichas cuestan dinero Y esta semana son 25 fichas de velocidad Que son unos 500 billetes del juego El jueves tenemos un asalto Con cápsula de aroma Y nos vamos al viernes Donde tenemos un asalto máster Niveles 30 Un único combate Y este asalto Este asalto Bueno, este asalto es Oro, oro, canela fina Esto es brutal Tenemos el asalto máster De la carbonemis De la tortuguita de los cojones Que a nivel 20 O ya nivel 15 Me ha hecho ganar asaltos de niveles 30 O sea, miedo me da Además que al ganar el asalto Nos va a dar como mínimo 200 de ADN Que nos viene muy bien para hacer cualquiera de sus dos hibrillaciones Tanto el carbotoceratops como el smilonemis Pues cuidado con esta tortuguita Que a nivel 30 Tiene una salud de 4886 Una armadura del 60% Lo cual nos va a decir mucho Que tenemos que ir con criaturas que atraviesen armaduras y escudos Un daño de 1093 Y poco más que añadir Que tienen poca velocidad Eso no es problema Pero si es armadura Así que centraros en criaturas que atraviesen armaduras y escudos Cuidado con sus ataques Porque tiene excavar Que se purifica Se incrementa la velocidad durante dos turnos Y gana un 50% de escudo Además que se regenera la salud un 25% No utilizar criaturas con sangrado Como el sucotator o el tilocateitor Porque esta criatura es inmune Como habilidad pasiva es inmune al sangrado Además que te va a decelerar con su primer ataque de vulnerabilidad Y tiene devastación Y cuidado con su tercer ataque que es devastación Hace daño por 3 Cuidado que puede dar un golpe letal sin ser crítico De 3279 Así que nos vendría muy bien Para atravesar su armadura Criaturas que atraviesen con su golpe de devastación Escudos y armaduras para evitar ese excavar Y su armadura del 60% Que 60% es mucho Y también nos vendría bien tener distracción Para evitar esa devastación de daño por 3 Así que criaturas como el Thoradolosaur El siempre amado Indoraptor generación 2 O el Magna Piritor O el mismísimo Carnotarkus Que nos viene muy bien por su habilidad pasiva Que contraataca Infligiendo un 33% de daño máximo Así le bajamos rápido la salud Así que estas criaturas os van a venir muy bien También podéis utilizar para destruir a la Carbonemys El Entelomuth El nuevo híbrido entre el Entelodon y el Mamuth Porque tiene esa devastación rompedefensas Y Bramido Que restamos velocidad O el mismísimo Tiranosaurio Rex Para los más novatos Porque el mismo Rex tiene también un golpe brutal Que elimina escudos Traspasa blindaje Y hace un ataque por 2 ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!